¡Aplausos! ¿Alguna vez tuvieron uno de esos días que son perfectos? Bueno, yo sí. Hoy mi novia o Charlie me va a preguntar si yo quiero ser su... Bueno, no voy a hablar, por ejemplo. ¡Ey, Charlie! ¡Llega frente al lago! No podía nada. Es exactamente lo que me vas a decir. Vas a decir, un Charlie, es tu perfume a los ojos. Luego mirando con los ojos me vas a decir, son las chicas van a ponerse en pierna, gente, todo el universo. Y ya, vos sí que sabés cómo tratar a una chica. ¡Aplausos! ¡Vos sí, vos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si pudieras ver, de brillar, 1500 watts de electricidad, la grande explosión, la bomba nuclear. Y cuando te acercás, tu me matás. ¡Aplausos! 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 Si pudieras ver, descantar, mi trofeo, mi premio internacional. ¿Sabes lo que estuve haciendo hoy, Charlie? Estuve viendo muebles, juego de dormitorio, juego de cocina, juego de dormitorio, juego de comedor, juego de dormitorio. ¿Y sabés lo que tengo acá adentro, Charlie? Tengo la plata para el depósito, todo mi capital, todo mi lote. Sí, junto a ti. ¡Bum! Es soñar que la gloria al fin de alcanzar. A la luna me hiciste llegar. Si pudieras ver, respetándote, he ganado bien, descubriéndote, si pudieras verte como vos, que la gloria al fin de alcanzar. ¡Bum! 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 ¡Corro! ¡Corro! Señorita, ¿qué hace, señorita? Venga, me lavará, lo que todo asiento. A ver, pasito, el tapice. Sí. ¿Qué hace? Me estoy jugando mis zapatos. ¿Puede seré? ¿Hombre? Caridad Esperanza Amorosa, pero prefiero que me digan Charity. Ajá. Profesión. Directora de actividades recreativas del Salón Mandango. Una cámara estrella. ¿Es temporaria? ¿Hace cuánto tiempo? Ocho años. Señorita, sé que sé. ¡Váyase a su casa!